El Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida de la Comisión Nacional del Agua pronostica que en zonas de tormenta se presenta actividad eléctrica y rachas de viento fuerte, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias. Para este jueves se pronostican temperaturas máximas de los 32 a 36 grados en Yucatán y Campeche, así como de los 31 a 35 grados en Quintana Roo. Una vaguada que se extendería sobre la región y el aporte de humedad de una onda tropical que se ubicaría sobre el occidente del Mar Caribe, pudieran favorecer de chubascos a tormentas fuertes en las porciones norte y sur de Quintana Roo. Para el viernes se prevé de registros máximos de los 31 a 35 grados en Quintana Roo y se espera que una onda tropical se desplace sobre la región y aporte un alto contenido de humedad, generando tormentas fuertes en la mayor parte de Quintana Roo.